El Garugio se llamaba el Birli, no y la guitarra También esto lo hacía Pero yo ya era el Birli Estábamos con una noche y una rifa de aquellas que teníamos para ahí Que teníamos a la vez que teníamos a la vez que teníamos a la vez ¡Ah, joda! Los de estos los dos son los de albino y por aquí Yo no estoy en el estilo Un malo Y estábamos ahí en la rifa Pero bueno, como se diga Son para la guitarra y cálculo Los chicos 40 veces con la guitarra No se toca el agua En los 40 años ya no se lo dijo Pero más claro que el agua Gracias a todos A ver, a ver a la otra Este es el Emilio que está teniendo El Emilio que tiene ya sus 70 A ver, a ver, a ver ¿Algún corrazo de ponche de accidente?